El segundo año consecutivo, la Coordinación Estatal de Protección Civil, que encabeza Adrián Martínez Ortega, mantiene pláticas para la firma de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno del Estado a través de la COEPROC y el Corporativo Cinepolis México, para informar de manera gratuita en más de 103 salas de cines de la entidad las acciones a seguir antes, durante y después de un huracán. El principal acuerdo es la proyección de videos informativos previos al inicio de una película y que serán gratuitos, ya que no tendrán un costo para el Estado, los cuales estarán informando de qué hacer antes, durante y después de un huracán. Estos spots serán transmitidos en el idioma castellano e inglés, con la finalidad de informar al turismo local, nacional y extranjero. El acuerdo es de colaboración amplia. La temporada de huracanes será una primera fase, ya que se estarán trabajando durante todo el año con diferentes cursos y proyecciones en materia de protección civil, con temas como temporada invernal, incendios forestales, Semana Santa y vacaciones de verano. ¡Gracias!